Las delegaciones de turismo y medios de comunicación han puesto en marcha una nueva iniciativa que fomenta el turismo en la localidad y que además ofrece un servicio a los hosteleros. A través de un nuevo programa de televisión se mostrará la oferta gastronómica de los restaurantes del término. Este viernes 25 de abril Televisión Manilva estrena un nuevo espacio. Se trata del programa Saborea Manilva en el que conoceremos los distintos locales de restauración que encontramos en el término municipal. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por las delegaciones de turismo y medios de comunicación que dirige Emilio López. El Edil mantuvo durante el pasado mes reuniones con los hosteleros de la localidad con el objetivo de aumentar las posibilidades de mejoras y servicios a la ciudadanía. En este sentido se les habló de un programa que se va a lanzar desde Televisión Manilva. Un espacio en el que los hosteleros tendrán la posibilidad de mostrar sus productos y sus novedades para darlos a conocer entre la población en general. En Saborea Manilva los distintos locales hablarán de su historia, de cómo comienza su negocio y sobre todo hablarán de su oferta, de sus productos y de las especialidades de la casa. Además cada programa finalizará con una receta de cocina de alguno de los platos que podemos degustar en dicho local. Este espacio se emitirá todos los viernes a las 12 del mediodía y se repetirá los domingos a partir de las 7 y 20 de la tarde. Desde la Delegación de Turismo se ha animado a los hosteleros a participar en esta iniciativa que es completamente gratuita para ellos. Para poder apuntarse tienen que ponerse en contacto con esta concejalía llamando al número de teléfono 952 89 74 34. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.